La ciudad de Los Ángeles, hoy conocida como Puebla, se estableció en el siglo XVI en un espacio denominado Valle de Coetlaxcuapan. Se ha dicho que la ciudad de Puebla se instaló en un paraje en el que no había asentamientos de pueblos originarios, aunque algunas referencias sugieren que en realidad en Coetlaxcuapan sí hubo asentamientos antes de la llegada de los españoles. Desde la década de los años 60, los arqueólogos comenzaron a reportar vestigios prehispánicos en el centro histórico y en los alrededores de la ciudad, en sitios como Manzanilla, Amalucan, Teotimehuacán, La Libertad y Las Ánimas. En el 2010, en la Casa del Mendrugo, en la calle 4 Sur número 304, se descubrió un entierro femenino con una suntuosa ofrenda, cuya antigüedad se calcula en más de 3.500 años. Ese hallazgo es evidencia de una posible aldea prehispánica en los márgenes del río San Francisco, hoy Boulevard 5 de Mayo. Estos descubrimientos demuestran que para profundizar en el reconocimiento del patrimonio de nuestra ciudad, la arqueología urbana es muy importante.